Cuando se escuchan, ¿os sentís escuchados de verdad? Admiramos a las personas que se expresan bien y nos ponemos nerviosos cuando tenemos que hablar en público porque queremos hacerlo lo mejor posible. Hablar, expresarse adecuadamente, con palabras y con gestos, es importante. Sin embargo, si yo tuviera que elegir una entre todas las habilidades relacionadas con la comunicación, elegiría, sin dudarlo, la capacidad de escuchar. Por eso hoy quiero repasar algunas de las cosas que he aprendido sobre lo que llamamos escuchar activamente, escuchar de manera empática o simplemente escuchar de verdad, porque la verdad sienta muy bien encontrar a alguien que te escucha de verdad. Vamos a ello. Primera idea. A la escucha genuina no le va la multitarea. Hay quien dice que los seres humanos cada vez tenemos más capacidad para hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, la investigación no avala esta afirmación, al menos si estamos hablando de hacer bien actividades que requieren esfuerzo mental. Y escuchar es una de estas actividades. Segunda idea. Escuchamos más con los ojos que con los oídos. Cuando alguien nos cuenta lo que le pasa, podemos recoger dos tipos de informaciones. Por una parte, escuchamos el contenido verbal de lo que nos dice. Hechos, datos, situaciones. Ciertamente esto nos entra por los oídos. Pero además, esa persona nos está dando información sobre sus emociones, sobre cómo se siente, sobre cómo le afectó o le está afectando eso de lo que nos habla. Y esta información es tanto más relevante que lo que dice su boca. Incluso puede ser contradictoria. Esta información nos la da su tono de voz, sus manos, sus gestos, su postura. Para escuchar bien, además de oídos finos, hay que entrenar la mirada. Tercera idea. Cuando escuchamos, nuestro cuerpo nos delata. ¿Alguna vez alguien se ha dormido mientras os escuchaba? Espero que no me esté pasando ahora con vosotros. Igual que la otra persona expresa sentimientos con su lenguaje no verbal, nuestro cuerpo, nuestros gestos, también hablan mientras escuchamos. Cuentan, por ejemplo, si nos importa lo que está diciendo o no, si tenemos prisa, si estamos entendiendo cómo se siente, o simplemente si no estamos en condiciones para escuchar de manera adecuada a esa persona. Por eso, para escuchar bien, conviene mantener una postura corporal activa, mirar a la cara y adoptar comportamientos no verbales similares a los de nuestro interlocutor. Se trata, en definitiva, de que nuestros gestos y nuestro cuerpo le digan estoy aquí, te escucho y me importa lo que me estás contando. Cuarta idea. No basta con escuchar y entender. La otra persona se tiene que sentir escuchada y entendida. Y también nuestras palabras pueden ayudarnos a escuchar empáticamente, sobre todo de dos maneras, preguntando y resumiendo lo que la persona nos comunica. Cuando preguntamos, mostramos interés por entender lo que la persona nos está comunicando y eso le anima a seguirse explicando. Y si preguntar es todo un arte, también lo es hacer buenos resúmenes. Se trata de sintetizar, con nuestras palabras, la esencia de lo que vamos entendiendo, de los hechos y de los sentimientos, y dar así la posibilidad a la otra persona de confirmar, matizar o corregir nuestras impresiones. No se trata tanto de decir, te entiendo, te entiendo, sino de demostrarlo. Y para ello, no hay nada mejor que resumir bien lo que estamos entendiendo. Quinta y última idea. Para escuchar bien, no basta con la buena voluntad. De hecho, con las mejores intenciones, se hacen algunas de las cosas que, si queremos escuchar bien, conviene evitar. Elijo alguna. Interrumpir, por ejemplo. Algo que probablemente hacemos porque creemos que ya sabemos lo que la otra persona va a decir y se lo queremos ahorrar. Dar consejos no pedidos. Queremos correr hacia la solución sin darnos cuenta de que el otro necesita, antes que nada, que alguien le entienda. Y mi favorita entre las palabras prohibidas, cálmate, o todas sus versiones. Tranquila, no te preocupes, no pasa nada. Aunque se digan con la mejor de las intenciones, suelen provocar el efecto contrario. Y si no, probando. Y hasta aquí, algunas ideas sobre qué escuchar, hechos y sentimientos, y cómo hacerlo. Con disposición psicológica, observando a nuestro interlocutor, manejando bien nuestros gestos, preguntando y resumiendo, y evitando actuaciones que complican escuchar bien. Pero, para escuchar de verdad, necesitamos algo que va más allá de estos aspectos técnicos, algo que le da sentido, y hace que no sean simples gestos robóticos aprendidos en un curso de habilidades sociales. Necesitamos razones para escuchar. El qué y el cómo no son nada sin el por qué o el para qué. Escuchamos porque nos interesa lo que vive la otra persona. Escuchamos para ser dignos de su confianza, para ayudarle a pensar o para ayudarle a decidir. O incluso, porque si escuchamos de verdad, es más probable que después también seamos escuchados. Decía Eduardo Galeano, en un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio. La escucha genuina tiene mucho que ver con esto. Parar el reloj, dar espacio a la palabra y también al silencio, y dejar que la historia del otro sea, al menos durante un ratito, lo único que realmente importa. Gracias. 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 Gracias.